Demos gloria al Señor, glorifica al Señor Jerusalén, a Dios rinde de honores Israel. Jerusalén, Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Demos gloria al Señor, Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre, Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Demos gloria al Señor, le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria al Señor.